Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. La pregunta para hoy dice así, ¿Por qué las estrellas tienen luz propia? Ustedes saben que antes de responder a la pregunta, nosotros siempre vamos a leer la palabra de Dios, primero Dios, así que abramos la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 15. ¿Listos con su Biblia amiguitos? Vamos a leer. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¡Qué precioso versículo! Y ahora sí amiguitos, volviendo a la pregunta, ¿las estrellas tienen luz propia? ¿Saben por qué? Porque están compuestas por gases de helio e hidrógeno y poseen reacciones termomoleculares que emiten luz y calor. Abraham recibió una promesa por parte de Dios. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y cuando Abraham escuchó esta promesa se puso muy feliz ya que las estrellas eran infinitas y nadie podía contar en su totalidad cada una de ellas. Job conocía algunos nombres como la constelación de la Osa Mayor que se ve solamente en el hemisferio norte y que no se junta con las constelaciones de las Pleiades, el Orión. Estas se pueden ver durante el invierno en el hemisferio norte y ver en el verano en el hemisferio sur. ¿Sabías que la constelación de la cruz del sur solamente se puede ver en el hemisferio sur? Las estrellas a diferencia de la luna poseen luz propia y cada una de ellas tiene luz diferente. Dios quiere que seamos como estrellas con luz propia para brillar en este mundo para Él. La Biblia dice para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de Dios sin mancha en medio de gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? El deseo que Dios tiene para nosotros es que podamos llevar esa luz a las personas que están en oscuridad. Para estudiar, meditar y compartir les dejo el libro de Génesis capítulo 15 versículo 5 y también el libro de Job capítulo 9 versículo 9. El desafío para hoy dice así. Dibuja un marco sobre un papel, puede ser de 15 centímetros por 15 centímetros y escribe allí el versículo de hoy y también dibuja las estrellas y trata de contar cuántas hay en el espacio que tú dibujaste. Seguramente las vas a poder contar, pero si tú cuentas las estrellas en una noche donde vas a ver muchas, muchas lucecitas, va a ser imposible, ¿verdad, amiguitos? Ahora sí, junten sus manitas, cierren sus ojitos porque vamos a hablar con Dios. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias por el llamado que nos haces. Ayúdanos a obedecer y hacerte fieles, Señor. Ayúdanos a brillar con esa luz propia que tú nos das a través de tu palabra. Ayúdanos a ser estrellas brillantes, Señor, en este mundo de oscuridad para llevar a muchas personas a tus pies. Gracias, mi Señor amado, por tu bondad y tu misericordia cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos amiguitos. Recuerden compartir este devocional y los espero mañana para un nuevo devocional y responder a grandes y pequeñas preguntas. Que el Señor los bendiga. Amén.